Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo de Luhmanu. Hoy os traigo un vídeo muy interesante sobre también otro avión muy interesante de la Segunda Guerra Mundial, que quizás no sea el más conocido, pero sí que fue uno de los aviones más importantes de la primera parte de la Segunda Guerra Mundial, el P-40. Hoy vamos a hablar del P-40, pero no vamos a pararnos en su desarrollo ni a hablar de sus variantes con descripciones complejas y largas, sino que vamos a hablar del P-40 en combate y sobre todo en la primera mitad de la Segunda Guerra Mundial, hasta el año 1943. Y es que el P-40 es el claro ejemplo de que la herramienta correcta en el momento perfecto llevan al éxito. El diseño del P-40, y para rápidamente situarnos, viene del P-36, y es que el P-36, Hawk 75, los aparatos que había en Europa vendidos, eran muy inferiores a los aparatos de diseño europeo. Por lo tanto, Curtis se propuso, o se le ordenó, crear una variante mejorada, montando un motor más potente e incluso con un turbocompresor, que después, pues bueno, no saldría la luz. Pero el P-40 nace como una mejora al P-36, otro aparato que ya estaba en servicio en Europa. La historia del P-40 hay que también comentarla con las ventas a terceros de Estados Unidos, y es que en este periodo de entreguerras o comienzos de la Segunda Guerra Mundial, muchos países europeos querían armarse rápidamente. Por lo tanto, Estados Unidos era, digamos, un buen benefactor de entregar materiales. En este caso, con los Hawk, que son las versiones de exportación. Tanto Inglaterra como Francia estaban interesados en este nuevo aparato, debido a que con la instalación del motor Allison, que era mucho más potente que el que había en el P-36 Hawk 75, era un avión muchísimo más rápido. Curtis, en este caso, designaba a los P-40 con un nombre como Hawk para sus variantes de exportación. Entonces, el Hawk 75 sería el P-36, mientras que el Hawk 81 sería este P-40. Antes de que Francia se rindiera con la inversión alemana, había ya pedido, había ordenado unos cuantos Hawk 81 para reemplazar a sus Hawk 75 y, bueno, seguir formando filas. Por supuesto que estos aviones no llegaron a pelear para los franceses. Por lo tanto, el P-40 se encuentra con un único comprador, que es Reino Unido, Inglaterra, el Imperio Británico. En este caso, aquí se verá el mayor problema de los P-40, además de también recibir una nueva designación. Ya sabemos que los británicos son muy dados a añadir sus marks y sus nombres aparte, y en este caso, este Hawk 81 pasa a ser el Tomahawk Mark I. Además, aprovechando que los Hawk franceses no llegaron a Francia debido a la rendición, los británicos se hicieron con ellos como pasaría también, por ejemplo, con los Marlet y otros tipos de aparatos y armamentos enviados. Y es que cruzar el Atlántico, pues se tarda mucho. Los teatros de operaciones, o más bien los teatros de operaciones en donde se emplea este aparato, hay que destacar que para el teatro europeo no era adecuado. Al no tener un compresor y teniendo en cuenta las altitudes a las que se peleaba, por ejemplo, en el canal, esto causó que los británicos no quisieran emplearlo en este teatro, y por lo tanto se llevó rápidamente al norte de África, que se convertiría en uno de los teatros principales después de que los británicos le dieran la patada a las tropas italianas y los Africacorps vinieran en auxilio. Aquí vamos a hablar de dos variantes principales, que es el Tomahawk Mark II y el Kitty Hawk. El Tomahawk Mark II son los P-40B-C, que es básicamente el mismo avión y es, digamos, el primer P-40 que tiene esas dos ametralladoras en el morro y también ametralladoras en las alas, mientras que el Kitty Hawk será esos P-40D-E, que ya tienen las seis ametralladoras, cuatro ametralladoras, dependiendo del modelo, por supuesto, en las alas de calibre 50. Ambos modelos tienen calibre 50, pero será el Kitty Hawk, el P-40E y el P-40D quienes solo tengan estas ametralladoras pesadas y esa misma configuración de seis ametralladoras del P-40E será la que tenga también el P-51. Por lo tanto, se puede decir que esta configuración de armamento de seis ametralladoras calibre 50 funcionaba bastante bien para ser después empleada por otros aparatos de la USAF, como el P-51, perdonad, y por supuesto, en aún más pesada, con ocho ametralladoras, en el P-47. En cuanto al norte de África y volviendo a estos Kitty Hawk y, bueno, Tomahawk y Kitty Hawk, en el orden que toca, su uso tuvo bastante éxito. Vamos a hablar un poquillo de este avión y las características que tiene. Es decir, ¿por qué, Manu? ¿Acaso solo importa el motor y que, en este caso, al pelear bajo no haga falta el compresor? No solo eso. El P-40 era un avión pesado, pero era también un avión muy duradero. Recordemos también que los soviéticos lo utilizarían en el ENLIS, en el programa de préstamo y arrendamiento. El P-40 tenía hasta cinco largueros en las alas y tenía una supervivencia muy, muy alta. No contaba con, digamos, pijadas, perdonad por la expresión, como los slats o sistemas modernos. Simplemente era un pedazo de hierro muy grande, un motor en línea que estaba, la verdad, bastante protegido y, por supuesto, un fuselaje muy grande y muy largo. Muchas veces, cuando hablo de estos aviones norteamericanos, me hace mucha gracia, ¿no? Pero siempre recuerdo estos también coches norteamericanos, vehículos muy grandes, con mucho espacio, y eso era el P-40, un avión grande, con espacio y con un motor muy potente. En el IL-2 nosotros tenemos la versión E, que dentro de poco se hará una actualización para, digamos, mejorar los regímenes de motor y reflejar mejor el empleo de estos aparatos, ¿no? Con unos regímenes más altos. Según pasó el tiempo, como pasa en muchos aparatos, se van abriendo, se van deslimitando estos motores, ya que se emplean mejores materiales o incluso se ve que funcionan sin ningún problema al meterle más chicha, y esto es lo que va a pasar también en el IL-2, que vamos a tener opción para, bueno, tener mucha más potencia y hacer justicia a este aparato. En cuanto a sus prestaciones en general, ¿con qué nos encontramos, Manu? Pues muy sencillo. Los Kitty Hawk, es decir, los P-40 ya más avanzados en el norte de África, con la RAF, con la Desert Force, y además de, por supuesto, otros escuadrones, como la Royal Australian Air Force, etc., eran capaces de pelear perfectamente contra los 109, e incluso algunos ases soviéticos decían que eran capaces de darse de bruces contra 109 del año 43. Eso sí, a baja cota, no tenemos compresor ni segunda etapa. En este caso, el avión era capaz de alcanzar casi los 560 km por hora a nivel de mar, es decir, que era más rápido que algunos maduros de 109, y por supuesto, le metía una tunda a las variantes de Emil con las que se encontró en los primeros combates en el norte de África. Recordad que el Emil no tenía una velocidad punta tan alta, y por lo tanto, esa velocidad con la cual los alemanes se podían escapar muchas veces de los Hurricanes, ya no era posible con el P-40, que además era un avión que aguantaba mucho el castigo, sobre todo con los primeros armamentos alemanes, ametralladoras del 792, y algún que otro cañón del 15 y del 20, sobre todo con el F-2 y el F-4. El empleo de los Friedrich en el norte de África es básicamente potenciado por el empleo de los británicos de estos aparatos que reemplazan a los Hurricane, y es que los P-40 dominaban a baja cota. Podían cerrar mucho los virajes, podían tener muchísima potencia debido a estos motores Allison, y un por encima picar mejor que el 109, además de tener más rango, más combustible, y por supuesto, tener unas cabinas más amplias y ser más cómodas. Es decir, que en cuanto a combate a combate, los 109 F-4, e incluso los G-2, eran bastante parejos ya al P-40, un avión que había empezado a pelear meses antes de que incluso estos se probasen. Esto es muy importante, ya que a los británicos en el norte de África les dio la vida. Tened en cuenta que los británicos empleaban los Hurricane tropicalizados, que tenían aún más problemas con la resistencia al aire, con los filtros del polvo, y también con los Spitfire tropicalizados, en este caso Mach 2 y algunos Mach 5. Por lo tanto, el P-40 a baja cota se convirtió en un avión muy temido por la lupace, y en este caso se pudo aprovechar sin tener que tener problemas a la hora de ascender como pasaba en el teatro europeo. Muchos de los ases comentaban que, en cuanto se encontraban con bombarderos alemanes o aviones más pesados, como el BF-110, aquello era una masacre. Las 6 ametrodas del Kitty Hawk o las combinaciones de calibre 30, calibre 50 del Tomahawk, hacían destrozos en los aparatos alemanes y además, como decía antes, con unos aviones que aguantaban mucho castigo. Esto era muy importante, ya que en el norte de África no tenemos, digamos, un prado para aterrizar cada 5 minutos, y es que las grandes distancias, en muchas ocasiones, obligaban a tener que volver con un avión dañado. Con el P-40 esto a veces podía ser un problema, ya que seguimos teniendo un motor en línea, que es el motor Allison, pero aún así el avión era muy, muy, muy duro. Hay incluso informes de colisiones deliberadas con los P-40 por parte de los soviéticos, en los cuales el avión, bueno, no sale intacto, pero sigue volando y vuelve a casa, literalmente después de haberle metido una leche con el ala, con esos 5 largueros, a un avión alemán. Entonces, se puede evidentemente comentar que este avión es un World Horse, es decir, un avión de estos pesados y que además tiene un mantenimiento muy fácil. Tenía bastante modularidad y eso es lo que comentan los mecánicos, por lo tanto su mantenimiento en zonas con problemas como puede ser Murmansk, Moscú o incluso aquí en el norte de África, hizo que se pudiese mantener de manera correcta y operar sin tener no muchos problemas para tener las piezas en servicio. Por otro lado, además de, bueno, los cazas alemanes y con la JG-27 que realmente peleaba contra ellos, los italianos pues no tenían tampoco muchas oportunidades contra él. El único avión que le podía hacer algo de frente era el Maki, el 202, ya que el Maki 200 o el G50 pues eran un poco destrozados, sobre todo con la velocidad, con los virajes, etc. Si es cierto que los Fiat CR-42, los biplanos, tenían un radio de giro más pequeñito, pero en cuanto a un combate coordinado con diversos aparatos, tiempo en vuelo, armamento, tamaño, etc., pues evidentemente el P40, ya sea en su versión Tomahawk o Kitty Hawk, era un aparato superior en casi todas las características. Como antes, la única parte en la cual el P40 tiene problemas es cuando comenzamos a ascender. La altitud crítica a los 3.000, 4.500 pies puede ser incluso, hace que cerca de los 2.000, 3.000 metros ya tengamos serios problemas y que la compresión del motor no sea suficiente para aprovechar esas velocidades puntas. Antes hablábamos de unos 550, 560 kilómetros por hora en su variante E y esto significa que es a veces incluso un poco más rápido que algunos 109 alemanes. ¿Pero qué pasa en altura? Pues que esto cambia rápidamente. Los compresores alemanes, el compresor de acople del 109 es una auténtica belleza y por lo tanto su correcto funcionamiento y gran avance tecnológico hace que ni siquiera la potencia de la Ellison sea capaz de compensar estos compresores de tan alta calidad. Aún así, aquí en el norte de África esto no se notará debido a que en este teatro los combates son a baja cota y esto hace que el avión, como decíamos en un principio, brille en estas condiciones. Por supuesto, y hablando como siempre con las condiciones de los combates aéreos y todos estos contextos, etcétera y demás, no penséis ahora que el P40 venció el solo de base, hay que entender que también hay unos periodos de adaptación y por supuesto los primeros pilotos de P40 no aprovecharon bien sus buenas cualidades, por ejemplo la velocidad punta o la resistencia. En este caso los alemanes podían, digamos, hacer el boom and zoom, famoso ascenso y descenso, consiguiendo buenos resultados, ya que el peso del P40, la relación potencia-peso era peor que en los 109 que podían ascender y un por encima rendían mejor en altura. Aún así, con el tiempo, poco a poco, al igual que los alemanes comprendían la potencia de estos aviones y cómo evitarlos, también los aliados eran capaces de aprender cómo emplearlos, así que poco a poco fueron los combates cambiando un poquillo de ambiente, los pilotos de P40 con firmas en sus máquinas, sobre todo eran pilotos muchas veces de hurricanes, e incluso también operarlos de otras maneras y para otras tareas, como por ejemplo los Kitty Bombers o los Tomahawk con bombas. En Norte África y con esos avances de carros tan famosos, los ataques a suelo con este tipo de aviones eran algo también muy preciado, ya que el despliegue de grandes bombarderos en condiciones de pistas áridas no era muy, pero que muy querido. Por lo tanto, este tipo de aviones, con una fácil modularidad a la hora de las reparaciones, con cinco largueros en las alas, duros, duros de roer, y con capacidad de también llevar bombas, es decir, tenemos la capacidad de llevar un buen puñado de bombas, lo convierte en un avión completamente adecuado para este teatro y con muchísimo éxito. En total, y entre junio del 41 y mayo del 43 por la DAF, la DSR Force, esa combinación de tropas británicas y otros países de la Commonwealth en el Norte África, se pueden decir que se pierden unos 100 P40s y con unas victorias de incluso unos 200 derribos. Por lo tanto, estamos en un 2 para 1, que está bastante bien y sobre todo en la primera parte de la guerra, donde los alemanes empiezan con una ventaja técnica y con mucha experiencia con aparatos mejores. Por otro lado, y también enganchando con Estados Unidos entrando en la Segunda Guerra Mundial, el 7 de diciembre del 41, volvemos a China, como habíamos comentado en un principio, donde aquí los P40 también va a tener bastante éxito. Y es que esos picados, esas velocidades puntas y, bueno, el pobre armamento de los primeros cazas japoneses, como son los Ki-43 o los Ki-27, hacen que el P40 brille también. En nuestro simulador, en el IL-2 Sturmobile Great Battles, tenemos el P40E con unos valores de preguerra, de los Allison de preguerra. Es decir, unos parámetros de potencia muy conservadores, pues, bueno, para guardar los motores no estamos en guerra, según el manual. ¿Qué pasa? Que, como decíamos antes, con el tiempo se fueron liberando. Aquí la gente pregunta a los foros, oye, Manu, ¿y por qué no se le da la potencia que toca? Bueno, pues porque hacen falta fuentes que ahora ya están encontradas, ya se puede preparar el cambio del motor y, bueno, harán lo que tengan que hacer y que veremos en este canal cuando tengamos la actualización. Pero esto es un tema bastante complicado. ¿Por qué? Porque se puede decir también que hay otros aviones que se utilizaron con parámetros más potentes o menos potentes, pero claro, sin una documentación oficial o unos parámetros a los que seguir, es mejor siempre quedarse con la única documentación oficial que hay, para, digamos, pegárselo más parecido a lo que está escrito, aunque a veces, pues, varíe de cómo realmente se emplea. Por otro lado, también, y volviendo de nuevo al P40, hay que recalcar su extenso uso por los soviéticos. Pues si pensad, es un avión que le encantaría. Combate a baja cota, muy duro y un ponecima con un armamento pesado que seguramente lo aprovecharían en la mayor parte de los combates. Así que nada, chicos, os dejo este pequeño vídeo del P40 y nos vamos ya preparando para la actualización del ILE-2, donde seguramente ya veamos un nuevo avión, como digo yo, si tenemos ya mayor potencia, los nuevos parámetros del motor, y que disfrutaremos y analizaremos en este canal. Así que espero que os haya gustado este vídeo de este avión, que se conoce, sí, pero muchas veces se desconoce su éxito en el Norte de África debido, quizás, a las limitaciones que obligaron a los británicos a enviarlo a este teatro, donde efectivamente peleó en los parámetros donde mejor rendía. Así que nada, señores, un abrazo muy grande, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!